Mi perro ya no piensan en el bass Miran para arriba y siempre viven de los holidays No ponele play, tira la drift al BPM Yo fumo como loco y dejo chico a tu holy game Make the same pero ahora pega name Ponele honey and blonde y prende tu Neely M My nigga slide, yo vivo por el freestyle Sigue siendo rutina el vinito en la placita He caminao por calles que aún no recuerdo ni su name Pero si recuerdo historias que formaron a este tipo Daría la vida por todo mi equipo por ello me hago rico Volvería al inicio No sé si me explico o acaso no sé si deba Mis perros van para la bitch y vuelven con un par de llantas nuevas Es que guacho nos encanta la teca Y siempre hay un verdecito dentro de la billetera Solta tu micrófono, abrí tu cora, tu cuaderno Saca tu show interno y ahí serás eterno Tuviste que perder para creerlo Nacer para sentirlo y moverte para solo Ok Están diciendo que es real dato Pues claro niggas suena real porque yo soy el que relato Agradecido con el hip hop negro desde el primer tacto Y sobre todo con el tipo que no ha escupido mi plato Siempre me ha hecho por la verga la del ego Por eso toda mi vida es cantada para mi negro El asfalto es rapa y pega el veneno bueno Tenemos conexiones culturales para el otro extremo Sácale fotos que si hay fotos hay video Hemos dado rotos, la hemos pasado a video Nos gusta el bajo mundo, nos gustan los pariseos Nos gustan las rochitas, acá el tronchito prende fuego Si sale mal vuelvo a hacer lo mejor I feel it chill man, rólate un blunt La mala vibe pasa, no te pongas broken Fumate uno negro y quédate torpe Y sé que afuera están gritando mi nombre Pasan los años, no hemos convertido en nombres Si no hay respeto negro, entonces no me nombres Si no hay respeto, entonces what the fuck is, man? Así no hay respeto lo mismo